de tiempo de almuerzo, y bueno, ustedes ya lo estudiamos hace como una semana, entonces no están solidos, no como para la guía, para que se vayan haciendo la... como la guía viso-espacial, de dónde están los huesitos de la cara, ya lo vamos a empezar a articular con la parte que ya estudiamos de cráneo, para la otra semana, correr y meternos con las fosas, los contenidos de las fosas, la parte de inervación, y no sé, pregunta, bueno, más que un presidente por WhatsApp, y el profe Ferreira ya les está metiendo musculatura de cara también, o sea, la parte de inervación y vasculatura. Ya nos metió cara también, profe, inervación, músculos, sí señor. Ah, listo, vale, entonces la otra semana corremos con músculos, inervación, es que igual todo está muy relacionado, con músculos, con inervación y con vasculatura. Entonces, nada, arranquemos con los huesitos de la cara. Churrón. Entonces, arranquemos por el más fácil de los dos laditos, y es el cigomático o maná, ¿vale? Entonces, los huesos cigomáticos son un hueso par, tenemos acá de lado, y está ubicado entre los huesos frontal, el temporal, el frontal, el temporal que está aquí alaito, el final de la colencia de tímpano, y el máximo, el que vamos a estudiar al final, bueno, no tanto al final como... A mí me dice que viene a dedicar después de él, no recuerdo bien, la presentación dice hace bastante. De él forma gran parte de la pared lateral de la órbita, como ustedes han notado acá, pues está toda la órbita, la pared lateral de la órbita, y parte del arco cigomático. Entonces, el arco cigomático tiene una parte que es del propio, del cigomático del malar, y la otra parte es la que viene desde atrás del temporal. Él está formado por tejido esponjoso, y está rodeado por tejido compacto, ¿vale? Como casi todos los huesos. Entonces, como todos los huesos, y como todo lo que venimos estudiando, y como casi todo lo que se va a estudiar más adelante en la unidad, ustedes van a recibir la descripción de los bordes y de las caras, ¿vale? Que tantos bordes tiene, como sus fronteras, y hacia donde está apuntando. Entonces, los bordes del malar, tienen un borde antero superior, o sea que el borde que está más adelante y más arriba, que contribuye a formar el reborde, aunque decir reborde es como feo, pero bueno, así va a formar el borde óseo del acto de orbitario. El borde antero superior vendría siendo este pedacito, este circulito, que da hacia la cara de la órbita. ¿Listos? Dentro de este borde, se puede decir como que se desprende una labilla ósea, que es esta chiquitita que está acá metidita, que está entre el escenoides que ven en amarillito, y el maxilar que ven en verde, oscuro, es la laminilla, y es la apófisis orbitaria, ¿vale? Entonces, ahí ya se está empezando a formar la cabida orbitaria, y parte de la fosa temporal que van a ver más adelante. Bueno, lo vamos a estudiar la próxima semana. El borde antero inferior, el borde de más adelante, y de más abajito, es irregular, es identado, y se va a articular con el maxilar, que es este borde, si no se ve acá. ¿Listo? Entonces, tenemos el borde antero superior, el de adelante y arriba, antero inferior, el de adelante y abajo. ¿Listo? El óstero inferior, ah, bueno, digamos que, acaban diciendo el antero inferior, ese es el borde antero inferior, que se articula con el maxilar, y es el borde de abajo, que es el borde inferior. Este borde lo que va a hacer es seguir como la dirección del arco cigomático, y le va a servir este borde de acá, para que se inserte el músculo más hetero. ¿Vale? Y eso es lo que al borde de atrás, ya menos el borde de adelante, el borde de al ladito, el borde de abajo, el borde de atrás, el borde posterior, y el borde que va hacia arriba, que es el borde posterior superior, tiene una porción vertical, y una porción horizontal. Esta porción, aquí, lo que hace es formar un ángulo obtuso, y lo que va a hacer es el contorno de la fosa temporal. El cigomático, como lo vamos a hablar hoy, como todos los huesos, tienen diferentes caras. Entonces, tiene una cara lateral, en donde se encuentra el foramen, o el orificio, o el huequito cigomático facial, que acá lo ven, con el número cuatro, que es la cara lateral, la parte de afuera. La cara temporal, es la cara, el brazo cigomático, que mira hacia dónde, hacia la fosa temporal. Fácil y sencillo. En la cara temporal, está el foramen, o el agujero, o el huequito cigomático temporal, y es un orificio por donde pasa, la rama cigomático temporal, del nervio cigomático. ¿Listo? Es fácil, sencillo de aprender. Y esta es la otra cara, que es la cara orbitaria, y la cara orbitaria, el huequito cigomático, está orientado, ¿hacia dónde? Hacia adentro, hacia la órbita. En esto, se encuentra un huequito, y un foramen, que es el cigomático orbitario, ¿por dónde va a pasar? El nervio cigomático. Y si lo vemos de atrás, hacia adelante, que es en esta partecita, es la posición que lo podemos estar viendo. Y esto es el foramen, cigomático orbitario. Ahora, hablemos del cuerpo del cigomático. El cuerpo del cigomático, como su nombre lo dice, pues es el cuerpo, y esto va a expender principalmente dos apófisis, que es lo que ya hemos hablado, y que ya hemos estudiado desde antes. Una que es la apófisis temporal, que está orientada en dirección hacia atrás, ¿vale? Y va a terminar formando el arco cigomático. Y la otra, apófisis que se desprende, se desprende hacia arriba, que se llama la apófisis frontal. ¿Y adivinen con qué se va a articular? Pues obviamente con el frontal. En la parte de adentro, la apófisis cigomática del hueso frontal, se va a articular también con el ala mayor de los fenoides, para empezar a formar la cavidad interna de cráneo. Y listo, fácil, psicomático, chiquitico, cuadrado, esas son las dos superiores principales que él tiene. Hablando ahora del maxilar superior, el maxilar superior es un hueso, que es par, se lo tenemos al lado y al lado. Es el principal hueso del esqueleto facial, porque alrededor de él se van a agrupar el resto de los huesos prácticamente. ¿Listos? El maxilar tiene un cuerpo y cuatro apófisis. Y se los vamos a estudiar. ¿Cuáles son las apófisis? La apófisis frontal, la apófisis cigomática, la apófisis palatina y la apófisis alveolar. Y, pues, los dos maxilares, en la línea media, en toda la mitad, se van a terminar uniendo a través del apófisis palatina. Entonces, el cuerpo maxilar corresponde a la posición más central de él, como todos los huesos, y este cuerpito maxilar va a contener el seno maxilar. ¿Listos? El maxilar, como casi todos los huesos, presenta cuatro caras, una superior, o que es orbitaria, que va hacia la órbita, una anterior, que es la de más adelante, una infratemporal y una nasal. Entonces, del cuerpo maxilar, ¿qué podemos hablar? De la cara superior, es plana, o también la cara orbitaria, que es esta de aquí, que está teniendo como órbita. Y forma la mayor parte de la superficie del piso de la órbita. Puede decir que la órbita es un túnel que tiene piso, techo y pared. Entonces, esto es lo que más forma el piso de la órbita. En la cara orbitaria está el conducto infraorbitario. Aquí lo pueden ver. Por este conducto infraorbitario pasan el nervio y los vasos infraorbitarios, que luego estos van a desembocar en el foramen. Entonces, ya tienen que empezar a estructurar esta parte del lenguaje. Es muy diferente hablar del foramen, hablar del conducto. El conducto es la canal como tal y el foramen es el huequito por donde están pasando. ¿Listo? Al comienzo del conducto infraorbitario se encuentra la fosita infraorbitaria. Y esta comienza a nivel de la fisura orbitaria inferior. En la cara orbitaria está separada de la cara anterior del cuerpo maxilar por el borde infraorbitario. El borde infraorbitario me va a separar la cara anterior de la cara o de la superficie orbitaria. En la cara anterior del cuerpo del maxilar bueno, si no, es que en realidad es una parte de la inserción pero no enloquecernos ahorita y no si no comiremos la parte de la inserción. Entonces, del cuerpo maxilar en dirección medial encuentro un borde que tiene forma de curva que nos ponemos acá. Sí, lo tengo que hacer con una forma de curvita y que es y se llama la apertura ósea piriforme. La escotadura nasal y a nivel de la línea media esta tiene una protrusión tiene una salida que se llama la espina nasal anterior que la están viendo aquí y sobre esta se fija la porción cartilaginosa del cartílago del tablique nasal y acá los podemos ver un poquitito más luego ya vamos a ver en verde el conducto como tal entonces del cuerpo del maxilar ¿qué podemos hablar y qué podemos decir más? en dirección posterior a la apófisis cigomática se encuentra la cara infratemporal del cuerpo del maxilar la vemos mejor en esta fotica acá entonces en dirección posterior a la apófisis cigomática que está mochadita lo que vamos a tener es la cara infratemporal del cuerpo del maxilar dentro de la cara infratemporal del cuerpo maxilar hay unas aberturas óseas chiquiticas pequeñitas se llaman los forámenes alveolares por estos forámenes alveorales o forámenes dentarios posteriores se continúan los conductos alveolares por aquí que van a pasar los nervios y los brazos alveolares que están destinados principalmente a los dientes morales atrás a las molitas y aquí los podemos ver un poquitito mejor en la cara medial en la cara medial del maxilar que encontramos la pueden llamar cara medial o cara nasal pues porque va hacia la línea media va en relación a la parte de la nariz y esta es lo que va a conformar principalmente la pared lateral de la cavidad nasal de su propio lado de la cavidad nasal izquierda y la cavidad nasal derecha para decir que es del propio lado se puede decir que es homo o que es ipsilateral vale entonces la cara medial o la cara nasal del maxilar van a formar la pared lateral de cada cavidad nasal en esta cara se encuentra que vamos a encontrar principalmente el surco lagrimal que es una depresión para que entre que el conducto nasolagrimal aquí listos en dirección adelante o anterior al surco lagrimal está la cresta o la concha turbinal las turbinas pueden ser también llamadas la cresta de las turbinas o también cornetes se pueden encontrar como turbinas o cornetes o conchas listos en estas simplemente se inserta el corneta nasal inferior en la porción anterior de más adelante y superior a esta se encuentra el borde de la grima que es donde se va a articular con el hueso lagrimal en la parte posterior y superior de la cara nasal hacia atrás y hacia arriba de la cara nasal está el hiato maxilar ya está lo ven en esta línea de entrada este hiato maxilar es una apertura bastante amplia a nivel de la cara medial del seno maxilar y está delimitada por la apófisis uncinada el corneta nasal inferior de la parte de abajo el corneta de más abajito y el hueso platina se están viendo ustedes acá en dirección lateral o sea hacia el lado del hiato maxilar van a encontrar qué cosa del gran dotote el seno maxilar ¿qué es el seno maxilar? el seno maxilar como ya lo hemos hablado en la parte frontal y terminal es senoidal es una cadera ósea hueca que se recubierta por mucosa y contiene aire no sirve para que cuando tomemos aire por la nariz se humedifique se caliente y se caliente y humedó a los pulmones en la porción posterior en la parte de atrás en la parte inferior de la cara nasal del maxilar y a lo largo del borde maxilar se encuentra el surco palatino mayor pues que ya se va a empezar a articular con el palatino ¿ok? y este surco va a contribuir a la formación del conducto palatino mayor por este conducto van a pasar nervio palatino mayor y la arteria palatina descendiente listos y ahora la apófisis frontal del maxilar bueno aquí el ángulo montado entonces en el ángulo anterior y superior del maxilar se encuentra la apófisis frontal del maxilar que está más adelante y más arriba esta apófisis es vertical es un poquitico oblicuo hacia atrás y en ella se va a encontrar principalmente la cresta lagrima la anterior la cresta lagrima anterior es un borde óseo que básicamente lo que hace es ubicar bueno se encuentra ubicado a nivel de la entrada del conducto naso lagrima ya yéndonos hacia la mitad en la cara medial de la apófisis frontal se encuentra la cresta etmoidal y un reborde óseo ulico que es en el que se inserta el extremo anterior del corneta nasal medio bien insertamos el de abajo el de la mitad y el de arriba entonces ahora vamos a hablar de la apófisis palatina del maxilar de la apófisis palatina del maxilar encontramos que es una superficie ósea es horizontal tiene forma como de cuadrado y se encuentra en la parte inferior del maxilar básicamente se ha quedado conformar los dos tercios más anteriores del paladar duro tenemos un paladar duro y un paladar blanco esta es la parte principal y fundamental del paladar duro de una cara superior que es grisa y esto lo que hace es formar el piso de la cavidad nasal casi no bueno en la parte no encontré ninguna imagen pero pues es la que tendría que estar así lo enviamos por encimita así tenemos una vista inferior y con la vista anterior entonces entonces a nivel de la línea media que es el sitio en donde las dos apofis palatinas se encuentra la aminencia ósea esta aminencia ósea se llama la cresta nasal y acá es donde se va a insertar el cartílago nasal también están los conductos de los incisivos y esos comienzan siendo pares al nivel del piso de la cavidad nasal y luego se unen a nivel del paladar para formar un conducto incisivo que es el conducto palatino anterior que es único y es por donde van a pasar el nervio y la arteria de los nasopalatinos en la cara inferior de la apófisis palatina encontramos esas espinas palatinas esas son las eminencias óseas que van entre los surcos palatinos esos surcos van de adelante hacia atrás y lo que van a guardar o lo que van a alojar son los nervios y los bases que vienen desde el coramen palatino mayor vienen desde bien atrás vienen aquí adelante y le van haciendo el espacio para que puedan pasar y hervar y nutrir los osos entonces ya vamos a hablar de la apófisis del maxilar la apófisis alveolar del maxilar corresponde al borde que aloja los dientes sencillo cuando hablamos de la parte alveolar estamos hablando de los dientes acá en este punto es un borde libre es un borde curvo y lo denominan el arco alveolar y que hay por dentro de este arco alveolar por lo que estamos hablando los dientes ¿listo? tiene pequeñas depresiones en las apófisis alveolares y son destinadas a guardar las raíces dentarias acá tiene unos huequitos chiquitos y meten las raíces dentarias lo importante de ellos es que básicamente por dentro tiene unos pequeños tabiques que los van separados y como los llaman los tabiques interveolales ya hablando del hueso propio de la nariz como tal los huesos propios de la nariz son huesos nasales que son dos láminas óseas muy pequeñitas que están aquí arribita están ubicadas entre las apófisis frontales derecha e izquierda del maxilar como acá lo dice la línea media se encuentran articuladas entre sí y los extremos superiores los de más arriba se van a articular con el frontal la articulación con el frontal es bien chiquita pero bueno ahí está cada hueso nasal tiene una cara superficial o subcutánea la que básicamente nos podemos hacer casi toda la punta o todo el vértice de la nariz y la parte inferior es convexa que es esta parte de aquí abandita y acá lo que va a hacer simplemente albergar es la posición lateral de los cartílagos nasales el hueso nasal o también lo pueden llamar el unguis es un hueso par está ubicado en la órbita por delante de la lámina orbitaria del hueso moides tiene dos caras una cara lateral y una cara medial y tiene cuatro bordes los cuatro bordes los que siempre hablamos arriba, abajo, adelante y atrás superior, inferior anterior y posterior no, no, tengo otra imagen de ellos entonces en la cara lateral encontramos la cresta lagrimal posterior que está esta es una cresta vertical se ubica en la entrada del conducto lagrimo nasal termina en la parte inferior formando un ganchito y como es el hueso lagrimal y forma un gancho pues es el hueso el gancho lagrimal por delante de la cresta lagrimal y posterior comienza de forma el conducto lagrimo nasal la que nos da la parte del conductico este tiene un ensanchamiento al comienzo y lo que va a generar es una fosa para el tracto lagrimal en ese borde de este tipo lagrimal ahora con los bordes el borde de arriba el borde superior se articula con el borde nasal del frontal el borde inferior forma parte del conducto lagrimo nasal que estamos hablando ahorita el borde más adelante anterior se articula con la posis frontal del maxilar y el borde posterior se articula con la lámina de los muebles ya que bueno ya que se están pidiendo el almuerzo entonces ahora vamos a hablar con el loco del hueso palatino hueso palatino es un hueso par es profundo que extiende desde el borde posterior desde la parte más atrás del maxilar hasta el escenoides vamos a empezar con una auricular que hemos visto de cráneo este hueso palatino va a formar también parte de la órbita parte de la cavidad nasal y parte de la fosa de la hueso palatina y la bóvia palatina la que vamos a estudiar la próxima semana entonces este hueso palatino está formado por una lámina perpendicular y una lámina horizontal aquí tenemos las dos versiones el hueso palatino que estamos viendo acá es el que está en grisecitos la composición del palatino como todo hueso compacto a nivel del apófisis piramidal y también tiene algo de tejido esponjoso porque no es tan gordito entonces la lámina perpendicular del palatino la ponemos aquí churrón la lámina perpendicular del palatino es vertical forma la parte de la pared lateral de la cavidad nasal y la parte medial del seno maxilar así viene juntando todo si está empezando a complicar pero bueno esta lámina principalmente tiene dos caras como lo que vamos a decir una cara nasal y una cara maxilar la cara nasal es la cara que mira hacia donde hacia la cavidad nasal y la cara maxilar es la cara lateral de la lámina perpendicular hacia el otro lado la porción posterior de esta lámina está relacionada en la mitad con la fosa tarigo palatina y en la parte de adelante con el seno maxilar y de arriba hacia abajo en la lámina perpendicular del hueso palatino vamos a tener estos siguientes accidentes óseos para que no se vayan perdiendo vamos a mirarlos es de arriba hacia abajo uno es la apófisis orbitaria es una proyección ósea que está más arriba más adelante superior y anterior de la lámina perpendicular que está localizada entre el maxilar el esmoides y el espenoide más abajito se van a encontrar las cotaduras fenopalatina que son las cotaduras semi ovaladas delimitada en la parte de abajo y la parte de atrás por la apófisis esfenoidal por debajo de la apófisis esfenoidal está el surco palatino mayor es un surco que se une con el surco palatino mayor del maxilar y entre los dos lo que hacen es formar el conducto palatino mayor y por acá es por donde pasa el nervio palatino mayor y la tendia palatina descendente luego está la cresta asmoidal que es una saliente ósea para la inserción del extremo de más atrás del extremo posterior del cornet nasal medio y más abajo está la cresta o la concha turbina en el tránsito de inserción más extremo la parte de atrás del extremo posterior del cornet nasal inferior y finalmente en el extremo posterior de más atrás y de más abajo de la lámina perpendicular lo que se va a encontrar es la apófisis piramidal en estas inserción la cortadura terigoidea ahí viene muy bien muy bien listos entonces seguimos hablando ahora con la lámina horizontal la lámina horizontal eh aquí la podemos ver otra vez mejor del hueso palatino forma parte del tercio posterior del paladar duro acuérdense que tenemos los dos tercios anteriores y este lo forma el tercio el tercio posterior del paladar duro y por lo tanto hace parte del piso de la cavidad nasal tiene dos caras una cara nasal y una cara palatina y cuatro bordes cuatro bordes de siempre anterior posterior medial y lateral entonces la cara nasal es superior corresponde a la cara que está orientada hacia la nariz y forma parte del piso la cara palatina bueno del piso de la cavidad nasal la cara palatina es más inferior es rugosa es la cara que mira hacia la hacia la cavidad palatina y contribuye a la formación de la bóveda del paladaroso en la cara palatina cerca del borde posterior con frecuentemente con frecuencia alta se encuentra una saliente ósea que llaman la cresta palatina es un poco inconstante pero bueno la pregunta de la cresta palatina a él se puede ubicar el borde anterior de la lámina horizontal es delgado se articula con el borde posterior de la apótesis palatina del maxilar y este borde es el sitio de inserción del paladar blando de la parte más 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 de atrás ahora hacia el borde de la mitad hacia el borde medial se articula con el borde medial valga la redundancia también de la lámina horizontal del palatino del otro lado ¿listos? y aquí se encuentra la cresta nasal que es la superficie articular para el bómer en el álomeno horizontal también encontramos los porámenes palatina que son los huequitos palatino menores que se abren hacia los conductos palatino menores ¿de acuerdo? porámen diferente conducto los conductos son como las las canaletas bueno ahora el chiquitico el bómer el bómer es un hueso infar que está en toda la mitad es medial y está formado íntegramente por hueso compacto que no tiene nada de hueso esponjoso el bómer es una lámina ósea que se extiende desde la cara inferior del cuerpo del esfenoides hasta la sutura palatina media está ubicado entre el esfenoide entre el maxilar el hueso palatino y la lámina perpendicular del esmoides ¿vale? y se van articulando absolutamente todos básicamente este bómer que lo que va a hacer va a formar la porción inferior del tabique nasal y presenta dos caras laterales y cuatro bordes ¿cuáles son los bordes? los de siempre cuando les pregunten anterior posterior superior posterior la cara lateral es plana es vertical se recubierta por la mucosa de la cavidad nasal ¿listo? la cara esta cara lateral tiene un surco oblico que es por donde pasan el nervio y los vasos nazo palatinos y pues como es el surco que estamos hablando del bómer se va a llamar el surco bómeriano el borde anterior del bómer es oblico y desciende desde atrás hacia adelante ¿vale? de atrás hacia adelante y va descendiendo y pa 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 el borde posterior del bómer o cresta bómeriana forma el límite de la mitad de las coanas o las conchas o se me olvidó el borde superior del bómer está formado por las dos alas del bómer que se hacen en las dos alitas y se articula con la cresta esfenoidal y entre ambas superficies hay un huequito y hay un espacio que conforma el conducto bémoro-rostral por donde pasa la arteria que va a desligar el cavique nasal y el cuerpo de los esfenoides o el huequito que pasó por el medio mandíbula maxilar inferior fue bucha así corriendo para que en un lugar que seamos antes de las dos la mandíbula es un hueso impar es mediano es simétrico es móvil y está ubicado en la porción inferior de la cara si ustedes han dado cuenta con casi todo lo que hemos estudiado ahoritita de huesos y se van a fijar casi todo lo que tenemos hacia la línea media en todo el cuerpo es impar vale cerebro nariz más una boca casi todos los huesos que salen toda la línea tienen solo una porción y vértebras solo hay uno no tenemos dos pares de vértebras corazón tenemos solo uno pues casi todo lo que tengamos en línea media es impar y casi todo lo que se va por fuera de la línea media es par para que también tengan en cuenta si les llegan a preguntar algo de otra forma identifiquen si está lejos de la línea media ese siempre va a ser impar listo importante la mandíbula tiene un cuerpo dos ramas entonces derecho e izquierdo entonces vamos a hablar del cuerpo de la mandíbula el cuerpo de la mandíbula corresponde principalmente a la porción horizontal de la mandíbula horizontal y a este cuerpo van a estar la mandíbula no es más planito no es más planito no es la línea media del cuerpo de la mandíbula acá en toda la mitad hasta el primer año de vida como cosa como ti que les pueden preguntar se encuentra la sínfisis mandibular esta sínfisis mandibular es como un puente de tejido fibroso que va a unitar la mitad derecha con la mitad izquierda de la mandíbula y desde el primer año de vida esta mandíbula bueno esta sínfisis se vuelve ósea y se desaparece para finalmente unir las dos mandíbulas no se diría pronto bueno cuando yo estaba en la anatomía estudiante me preguntan ese tipo de cosas ¿dónde se puede encontrar la sínfisis mandibular? y yo nunca se la pintan en ningún labio y yo como ¿dónde carajo si no la encuentro? fue eso mismo porque se aparece entonces ahí hay un pequeño tipo eh listo seguimos con la cara lateral del cuerpo mandibular entonces la cara lateral en la porción inferior hay una protuberancia que es la protuberancia mentoniana que nos deja ver el mentón y a ambos lados de esta protuberancia hay unos pequeños tubérculos y como estamos hablando del mentón pues son los tubérculos mentonianos muelitas ubíquense por debajo del primero o segundo premoral que así siempre hay un hueco ese hueco son los porámenes mentonianos y por acá se van a pasar los nervios mentonianos derechos e izquierdos listos tengan en cuenta este foramen mentoniano porque este foramen mentoniano va a desembocar mucho más atrás que lo miremos ahorita en el foramen mandibular que va para aquí atrás luego vamos a escribir este conducto entonces siguiendo en dirección más hacia los lados de dirección lateral a los dos lados de la línea oblicua se extiende desde la cara lateral hasta la rama de la cara lateral del cuerpo de la mandíbula viene desde acá y va hacia atrás la cara posterior del cuerpo de la mandíbula la cara posterior se encuentra justo por encima bueno justo por encima del borde inferior hay dos pequeñas depresiones cada una al lado de la línea media y estas depresiones son las fosas digástricas estamos aquí mirándolo desde la parte más de la mitad hacia afuera en estas fositas digástricas se inserta el vientre anterior del músculo digástrico de cada lado parece que el músculo digástrico pues es como si tuviera dos barriguitas una de esas barriguitas es la que viene para acá por encima de cada una de las fosas digástricas están las espinas mentonianas o los pueden llamar genis superiores o genis inferiores o espinas mentonianas superiores o espinas mentonianas inferiores en la espina mentoniana superior se va a insertar el genio gloso y en la mentoniana inferior o geni inferior el músculo genioioideo por eso también les puse el geni cuando se van ubicando un poquitico más genio gloso o genioioideo en la superior y en la inferior en la cara posterior del cuerpo mandibular también se encuentra la línea miloioidea esta esta cara o este reborde es un reborde óseo que es oblico se extiende en dirección descendente desde atrás hacia adelante que es postero anterior y en esta línea miloioidea se insertan con el músculo el miloioideo y en su porción posterior la porción milofaringea del músculo constrictor superior de la faringe eh y de la oa el 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 que el Gracias. Listo. Entonces estamos que están los dos músculos en la línea miloidea, se insertan el miloideo en la parte anterior y en la parte posterior se inserta ese constrictor superior de la faringe. Y en medio de los dos va a pasar al nervio lingual, ¿vale? Entonces, sobre el extremo anterior de la línea miloidea se encuentra una fosita y como está, pega a la lengua y por debajo de la lengua, ¿cómo se llama esa fosa? La fosa sublingual. La fosa sublingual, que estará aquí, hay un poquito sin querer, por eso no quiero señalar. Es una concavidad en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula y ahí lo que va a guardar y lo que se va a alojar es la glándula sublingual. ¿Listo? En la mitad posterior de la mandíbula y por debajo de la línea miloidea hay otra depresión y hay otro huequito, que es este huequito de acá. Y como está por debajo de la mandíbula, ¿cómo se va a llamar? La fosa submandibular. Para entenderlo un poquitico más, acá es donde lo estamos viendo. Entonces, por lo menos para que vean dónde está la parte del digástrico, que va a ser la parte anterior y esta es la parte posterior del digástrico. Bueno, acá están el miloideo, que se inserta sobre toda la línea del miloideo, el genoideo. Y acá vamos viendo dónde está la fosita para insertar la glándula sublingual. ¿Listo? Una media visión para lo que vamos a estudiar más adelante la próxima semana. Entonces, ahora vamos del borde superior del cuerpo de la mandíbula. El borde superior del cuerpo de la mandíbula presenta un borde libre posterior denominado el arco alveolar. Y este arco alveolar, que lo ven acá pegado a las molitas, que no se corre la diapositiva a eso. Y ahí lo que se van a desalojar son las raíces dentarias y las alveolos dentarios. ¿Listo? Como digo, el paso arriba en el maxilar, los alveolos dentarios están separados entre sí por tabiques óseos, que son los tabiques interalveolares. En los alveolos dentarios, de los dientes multirradiculares, o sea, los dientes que tienen muchas raíces, básicamente las molitas, los molares, hay tabiques interradiculares, que van a separar cada raíz de cada diente. Por detrás del último molar, hay un triángulo óseo. Ese triángulo se llama el triángulo retromolar. Y básicamente es el sitio y lugar de inserción del músculo, el rafeterigo mandibular. Dentro de este triángulo hay una pequeña depresión. Y es la depresión de la fosa retromolar. Ahora, hablemos de las ramas. Ya acabamos con el perro, podemos poner las ramas de la mandíbula. Las ramas de la mandíbula son dos, derecha e izquierda, y se extienden desde el cuerpo a la mandíbula, son verticales, van hacia arriba, y son ligeramente oblicuas. Básicamente vienen de adelante hacia atrás. ¿Listo? Cada rama de la mandíbula tiene dos caras, una lateral y una medial, y cuatro bordes. De nuevo, ¿cuáles son los bordes? Anterior, posterior, superior e inferior. Entonces, en la cara lateral, la cara externa de la mandíbula, a nivel del ángulo de la mandíbula, que es este de aquí abajito, se puede ver una región rugosita, como, ¿sí? Se llama hacia un lado región rugosa, y ahí se va a insertar el macetero. Bueno, esa región rugosa se llama la tuberosidad macetérica. El hueso macetero es de los más fuertes que tenemos en el cuerpo, y pues básicamente que ustedes lo han leído ya, porque han adelantadillos, es el hueso que nos ayudó para la masticación. En la cara medial encontramos un huequito, que es el foramen mandibular. Este huequito está más que todo como un centímetro por encima del plano cruzal, el plano de donde se cierra la mordida. Este orificio se va a continuar con el conducto mandibular, que era el que hablábamos ahorita, y es un conducto óseo que está dentro de la mandíbula, y por donde va a pasar el nervio y los vasos alveolares inferiores, para darle la inervación y para darle la nutrición y la irrigación a la parte alveolar inferior. Entonces, para resumirlo, y que lo ven acá como el medio verdecito, como acá pintadito, este conducto mandibular se extiende desde el foramen mandibular, y pasa por debajo de las raíces dentarias, y termina a nivel del foramen mentoniano, allá del antico. A partir de este foramen mandibular, se va a originar un surco, que es el surco miloioideo. Este surco desciende desde la dirección anterior, hacia atrás hacia adelante, y va a alojar el nervio miloioideo, y la rama miloioidea de la arteria alveolar inferior. Y eso también va a estar en correspondiente con sus venas del mismo ladito. Entonces, ya vamos viendo como cada accidente anatómico, que tiene el nombre casi de su propio músculo, de su propio vaso y de su propio nervio, van dando el paso y las escotaduras y las canales, para que vayan escorriendo por ahí cada estructura anatómica. En dirección anterior al foramen mandibular, está la língula, o también la pueden llamar la espina de Spic. Esta es una proyección ósea delgadita, y aquí lo que se va a insertar es el ligamento espenomandibular. En la cara medial de la rama de la mandibula, muy cerca del ángulo, a veces se puede encontrar una rugosidad, y acá lo que se va a insertar es el músculo périgoideo medial. Como es una tuberosidad, es rugosita, y es para el périgoideo, se va a llamar la tuberosidad périgoidea. ¿Listo? En el borde anterior de las ramas mandibulares, también lo pueden llamar la cresta temporal, pero bueno, mucho más fácil tenerlo con el borde anterior. Este borde es oblicuo, es descendente, viene de atrás hacia adelante, y se extiende desde la apófisis coronoides, que la también ustedes aquí adelantito. ¿Aló? Ya, listo, está afechizoso. Y se extiende desde la apófisis coronoides hasta la línea oblicua. Este borde le da la inserción al músculo temporal, ¿vale? El borde posterior, el borde atrás, es griso, es redondeado, se extiende desde la apófisis condilar, y va hasta el ángulo de la mandíbula, desde la apófisis, y viene hacia atrás, hacia el ángulo de la mandíbula. Y acá lo que vamos a hacer más adelante, pues se continúa con el borde inferior del cuerpo mandibular. Entonces, en el borde superior, de adelante hacia atrás, ¿qué vamos a encontrar? La apófisis coronoides, la cortadura mandibular, y la apófisis condilar. La apófisis coronoides, es súper importante, que hay inserción al músculo temporal, la escotadura mandibular, se encuentra entre las dos apófisis, entre las coronoides, y la condilar. Y por encima de esa escotadura, van a pasar el nervio, y los vasos más etéricos, acuérdense que hablamos de los vasos más etéreos, para llegar hasta él, y darle la inervación, y la irrigación. La apófisis condilar, el cóndilo, es la eminencia articular de la mandíbula. En ella es donde se va a articular toda la mandíbula, para poder hablar, para poder masticar. Esta eminencia es aplanada, tiene un sentido de adelante hacia atrás, tiene un sentido antero-posterior, y el extremo de esta apófisis, tiene el cóndilo de la mandíbula. Va creciendo, como se va armando la articulación, básicamente podemos decir, que está unida a la rama de la mandíbula, a través del cuello. De acá lo que podemos ver. Por debajo, en dirección más medial, encontramos el cóndilo de la mandíbula, del cóndilo de la mandíbula, perdón, encontramos la fosa terigoidea. Esta fosa terigoidea, da lugar a la inserción del músculo terigoideolateral. ¿Ok? Y en el borde inferior, de la rama de la mandíbula, se continúa directamente, con el borde inferior, del cuerpo de la mandíbula. Y eso es lo que van a formar, es el ángulo. Y eso es el ángulo de la mandíbula. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo que nos va a permitir todo esto? generar la articulación, témporo, mandibular, paraular, masticar, y terminamos con huesos de cara. Me opusieron a correr. Así que no alcanzarán frente a las 12. Entonces, tenemos ya la visión de cómo tenemos huesos de cráneo, huesos de cara, cómo se están articulando entre ellos, y cómo vamos a lograr llegar a determinar las estructuras tanto musculares, vasculares, y nerviosos que vamos a aprender. Es complejo y es difícil solo por diapositivas, pero voy a tratar de colocar la parte de movimientos, porque los músculos se tienen que tener muy en cuenta que hay un sitio donde se insertan, y cuando ellos se contraen, van a generar una palanca. Es mucho más fácil atendérselos de la forma como están ahorita viendo acá en las imágenes, que es donde está el nombre del hueso, es donde me va a llegar la estructura anatómica, y básicamente los vasos y los nervios que los van a seguir, son los que van a circundar alrededor de ellos. Lo complicado va a ser imaginarse las fosas porque las fosas van a tener, como me preguntaron al comienzo del curso, los límites van a ser los bordes de los huesos que ya aprendemos, que no hemos podido ver ni tocar, y toca imaginarse los bordes de los túneles. Pero, pero creo que encontré, no lo alcancé a revisar anoche, bueno, que anoche estaba buscando imágenes para ustedes, y creo que encontré un libro muy bueno que me muestra las fosas como explicadas como de una forma tridimensional, y les va a servir mucho para los talleres y sobre todo para anfiteatro. Regálenme, yo creo que en la tarde termino este diálisis y por ahí a las 4 o 5 de la tarde, si lo tengo, se los estoy montando de una vez y les mostro toda esa parte. Quedaría pendiente para la próxima semana, yo creo que programar, si se puede, tres o cuatro clases para que no sea una clase horrible de tres horas pegadas en la cual uno a la hora y media ya no está poniendo cuidado y no está entendiendo un carajo y poder como ubicarnos mucho mejor en los talleres que está mandando el profesor Ferreira. de exámenes y parciales conmigo, como tenemos la ventaja de la parte virtual y veo que los están azotando por montones porque de hecho la decanatura mandó que tiene que ser por el módulo de ellos y un poco de cosas que la verdad me parece que son plataformas que no nos van a ayudar mucho, que no nos van a servir mucho a ustedes para identificar qué competencias tienen y qué competencias no. Los hacemos más adelante. La parte mía teórica es mucho más fácil. Yo la próxima semanita ya les voy a mandar los talleres para que empiecen la parte de aplicación clínica de lo que hemos aprendido y mandarles un taller de nuevo para lo que ya el doctor Ferreira les ha mandado de dónde quedan, ubiquen, miren, identifiquen. Es una bobada. Ustedes ya lo hicieron. Entonces nada, sacamos la aplicación clínica de ellos, de ahí sacamos una que otra notica y luego armamos un banco de preguntas para hacer un parcial no tan complejo, no tan complicado porque finalmente quien los está dotando es el dueño de la materia que es el profe Ferreira que es el experto en todo esto y genial. Va a tener una muy, muy, muy buena ayuda con esta parte. Cuadren horarios. Miramos y nos reunimos la próxima semana en la política y si fuimos tres o cuatro veces a la semana sería genial. para tenerlos mucho más frescos, tenerlo mucho más acorde hacia lo que vienen de los parciales de anatomía con el profe y sobre todo para no sobrecargarlos tanto como por ejemplo hoy que tendrían cuises y tienen clase y tienen reuniones y las tenemos con reuniones corticas no se sobrecargan tanto, pueden repasar un poquitito más y cuadramos mucho mejor todo esto. pues nada doctores acabamos por fin con huesos de cara que es la parte más cansona del cuerpo yo les digo yo insisto esto se ha quedado para el final pues pucha ustedes no manejan el lenguaje médico bien y es complicadísimo pero nada en unos tres o cuatro minutitos les subo la presentación al classroom para que la tengan ahí están las descripciones como hablamos ahorita de cada ramita de cada accidente de cada estructura ósea y la ventaja de que las fotitos que yo les pongo en las presentaciones les va mostrando cada estructura por donde va porque a veces esa parte es muy complicada entonces se pone a leer la la teoría y por lo general el libro no trae la imagen ahí de frente y uno busca y mire para un lado para el otro y para el cuadro es complicado pero nada muy bien